Profesor, un solo educador, maestro y profesor, maestro y profesor, no hay victoria, no hay victoria. Una vez más, la historia de este país hace un llamado alto y claro a la base magisterial a nivel nacional a que cerremos filas frente a las evidentes pretensiones de la partidocracia política corrupta de este país y la clase empresarial que quieren hacerse de los fondos de un plan solidario como lo es el plan de pensiones de retiro anticipado autofinanciable PRA. Es evidente la metodología maquiavélica basada en mentiras del gobierno y sus voceros que frente al desconocimiento de esta materia proponen movilidades que van en la vía de acabar con este programa de pensiones representado por el PRA. En ese sentido, la Asociación de Educadores Beragüenses, Gremio Nacional, una vez hecha las consultas en las asambleas a nivel de todo el país, resuelve lo siguiente. Uno, participar a través de la participación directa de los compañeros el día 2 de octubre, 8 de la mañana, asamblea de diputados, en donde no vamos a descartar ninguna medida, puesto que ese día va a haber la discusión del proyecto 643 y el proyecto 53. Justamente dependerá de lo que ahí se lleve a cabo las medidas correspondientes posteriormente. Dos, los docentes a nivel nacional estarán viajando en buses desde Chiriquí, Colón, Veraguas, Azuero, Panamá Oeste, justamente para participar en dicha convocatoria. Los docentes de la región central que no puedan viajar, nos estaremos concentrando en el bastión de lucha de Santiago de Veragua, Salas Mártires de la Barra. Porque derechos que no se defienden, derechos que se pierden.